La verdad es que no dudamos de la buena imagen del presente fijo. Y con la encuesta a la que usted se refiere, como con otras anteriores, le respondo lo mismo. Lo mismo que les he respondido en otras ocasiones y en otras semanas. Cuando las encuestas decían esto, o parecido, o mejor, o un poco peor. Y es que las encuestas son relevantes, las miramos con interés, pero no nos parecen determinantes. Y menos en un momento político tan cambiante, en el que la sucesión de acontecimientos, por no decir de escándalos, es de tal envergadura y de tal velocidad que la foto de hoy no es una foto fija ni tan siquiera para mañana. Nos dan una pista de dónde estamos, nos quedamos también con que el Partido Popular está al frente de la intención de votos según estas encuestas. Nosotros también manejamos encuestas. Hay otras encuestas, nos parecen interesantes y las analizamos. Pero le puedo asegurar que no nos condicionan ni nos preocupan más allá del análisis puntual que es este que le estoy haciendo.